La Voz Más Dulce, Andrea y su Pasión La Voz Más Dulce, Andrea y su Pasión Tu adiós me hizo mucho, 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 mucho daño Deja una herida que nomás no se puede curar Y ya la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar, pero ha sido malo Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más Me he querido arrancar en tu nombre de mis labios Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más Te he querido olvidar mi vida Pero el maldito corazón no olvida Me he querido arrancar la pena Pero mi mente siempre a ti se aferra Tu adiós me hizo mucho, 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 mucho daño Deja una herida que nomás no se puede curar Y ya la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar, pero ha sido malo Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más Te he querido arrancar en tu nombre de mis labios Solo te extraño más y más y más Solo te extraño más y más y más Te he querido arrancar en tu nombre de mis labios Te he querido arrancar en tu nombre de mis labios